Hola Daniel, muy buenas noches para vos. Muy buenas noches Daniel, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Está muy bien, mejorando. La espalda duele, el hombro duele. Así que arranca rehabilitación ahora. Entre viernes y lunes estaría viajando a Buenos Aires. Y arranca al centro de rehabilitación allá, un mes. ¿Y qué diagnóstico te dieron los médicos? Es decir, ¿qué dicen los médicos sobre la situación actual tuya? Porque lo anterior ya lo vimos, que estuviste varios días en coma, con respirador y demás, ya todos lo sabemos. Pero actualmente, ¿qué te dicen los médicos hoy? Mira Daniel, los médicos los primeros que me dijeron que no iba a caminar nunca más. Eso fue lo primero que me dijeron. Cuando yo me caigo, eso me dijeron. Que no iba a caminar nunca más. Iba a sentir el pupo para abajo, nada. Y después, siempre eso me dijeron. Pero nunca más me dijeron nada. Yo siempre... Y este viaje a Buenos Aires, ¿dónde irías ahora? Mira, iba a ir a Flenny, pero está lleno. Así que me mandan a Luján. Es casi el mismo, es del mismo, casi. Y la expectativa, ¿cuál es? Fisioterapia, ¿cómo van a tratar de ayudarte para que puedas caminar? Al menos caminar, ¿no? Y en Buenos Aires tengo que ir a un mes. Voy a ver... Me mandan a Buenos Aires, me manda Germán Picoto. Porque acá en Buenos Aires me va a tratar, acá en Río Cuarto me va a tratar. Y él mismo me manda a Buenos Aires. A ver si yo puedo volver a recuperar la parte del orí, toda esa parte. Claro. Vos en este momento, o sea, desde el primer momento del... Voy a ser claro, discúlpame, no quiero ser duro, al contrario. Pero de la cintura para abajo no sentí nada. No siento nada, pero de noche siento hormigueras, piernas. Yo me toco y me siento todo. Hay cosas que estoy sintiendo, siento que orino. Ahí me llaman cuatro veces que siento que estoy orinando. Así que son cosas buenas que estoy sintiendo. Dani, ¿qué recordás vos de la caída? Porque yo te digo, yo la vi, yo cuando veo la caída, pensé que no era nada, porque fue una caída, no de los rodajes espectaculares que tantas veces hemos visto, ¿no? Por lo menos yo he visto muchas en mi vida. Pero esta me pareció como que no era tan grave como después fue, porque después analicé un poquito y sin hablar con nadie. Esto porque lo vi en la transmisión. Viste contra el parante o contra uno de los palos de la empanizada exterior, me pareció eso, un golpe, no sé si con la cabeza, pero sí con el cuerpo, me pareció eso, ¿no? Sí, sí, yo largo y muevo. Movió un poco y arrancó para afuera de a poco ese estribo y le doy uno, lo primero que hace uno es darle un chilo por el pico, por la cabeza. Y digo, llega la empanizada, la va a tocar o llega y le da a doblar, según yo. No, porque fue un cuartín de segundos y el golpe fue en seco. Me largó y me largó de espalda arriba en el parisado. Claro. Sí, mirá, yo me acuerdo cuando vos recién empezabas a montar en una oportunidad un ejemplar ahí en el pasillo acá de Río Cuarto que va a la cancha, en el pasillo entre la rotonda y la cancha. No sé si se volvió o algo parecido y vi con la facilidad y se lo comenté a algunos colegas tuyos, no recuerdo a quién, pero digo, qué bárbaro cómo casi sin tener tiempo pudiste zafar de ese momento, ¿no? Y saltar y quedar sin ningún problema. Y en este caso, que vos decís segundos, no, no fueron segundos, fueron milésimas de que no se puede hacer nada. O sea, yo, todos nos damos cuenta que en ese instante el jockey no puede hacer absolutamente nada. Aparte, parecía que lo habías controlado al tema. Por lo que yo vi, parecía que lo venías controlando. Es decir, esperando el momento para saltar o para zafar del problema. Y fue al contrario, ¿no? Me pareció a mí. ¿Te acordás algo de eso vos o nada? ¿O despertaste después en el hospital? Sí, desde el golpe recuerdo todo, chocos. Lo primero que fue, fue la sensibilidad de las piernas, entonces me fue, y miro, y miro, estaba la yegua como 15 metros mío, estaba más o menos. Y después no me acuerdo más nada. Después recuerdo, cuando iba a la ambulancia, llegué al hospital, di mi nombre, di mi dato, de todo, y después ya no me acuerdo más nada. Y ahí en el hospital de urgencias, estuviste, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Más de dos meses, creo, ¿no? Estuve dos meses y me detrás, ¿no? ¿Cómo te atendieron? Sí, la verdad, tuve en terapia casi un mes y medio, hasta que desperté, empecé a... no podía hablar, hasta que pude empezar a volver a hablar, a comer, viste. Despedía poco y despedía y ya me daban las mañas. Las mismas doctoras, me decían que quería, viste. Pero costó mucho. Y ahora, mentalmente, yo te veo, Lucio, te veo igual que antes, prácticamente, si no fuera porque uno sabe todo esto, pero yo te veo igual, te veo hablar igual, te veo los gestos, te veo todo. ¿Vos también te sentís igual? Me siento igual, nunca perdí la voz, porque mucha gente cuando tiene el atractivo pierde la misma voz de uno, no vuelves. y por lo menos volví. Y volví, con mis cosas y todos los problemas de la rodada, volví rápido, en ese sentido, me compuse muy rápido, evolucioné muy rápido, la mayoría de las cosas. Porque estaba peor, estaba jodido. bueno, bueno, sabés que la gente del TURF, este, te ayudó mucho en la parte económica, ¿no? Eso es lógico, lo que se vio, ¿no? Que eso tal vez te pueda ayudar ahora, como para que puedas iniciar esta rehabilitación, este, incluso criadores, propietarios, bueno, la gente en general, ¿no? Que cada, con rifa, con los remates de servicio de padrillo, este, vos de eso, de eso seguro que tenés que agradecer, no digo que des nombre, pero me gustaría que lo hagas, porque fue una movida muy importante. Sí, estoy agradecido con toda la gente que me dio la mano, amigos que tengo, que tuvieron, con la chica, con la que estuve con Tautu, con los padres, mucha gente me ayudó. ¿De todo el país? Mucha gente de todo el país, de toda provincia, mucha gente me ayudó, me mandó el mensaje, así que siempre estoy muy agradecido, en eso. Y la después, la gremia de Buenos Aires, que estaba afiliado, me ayudó mucho, y gracias a ellos hoy día, me consiguen la prótesis, y hoy día puedo ir a, a rehabilitarme en Luján, también gracias a ellos, que, que un presupuesto caro. Cuando te accidentaste, justamente venías en una buena etapa, y yo recuerdo, aparte del viaje a, a Dubái, creo, a Dubái, los Emiratos Árabes, cuando fuiste por allá, con el que te mandó libre, después volviste, pero ganaste carreras importantes en la corta, creo que fueron en, en el norte, y en el sur, sur del país. es decir, no le esquivabas a nada, siempre carreras importantes, que vos decías, este, tengo que ir a correrla, no importaba, a lo mejor el, el trayecto, el viaje, y todo lo que demanda eso, ¿no? En un jockey, y en Buenos Aires, te estabas afianzando, de a poco, ¿no? Este, no es fácil, es muy difícil, y, y estabas justamente, en un buen momento, para arriba, digamos, ¿no? Espero que eso no, que esto que pasó, no te bajonee, en ese sentido, que puedas, por supuesto, todos queremos, este, verte correr otra vez, pero hay que ir despacio, en esto, hay que ir con, con tranquilidad, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo, cómo lo vas a encarar, esta etapa? Y yo veo carrera, y lo primero que digo, quiero estar ahí, es, y yo pienso, yo pienso todos los días, soy positivo, yo pienso que voy a volver a caminar, que voy a volver a correr, sé que me voy a llevar dos años, tres años, pero que voy a volver, sé que voy a volver. En esto, tu familia, sobre todo tu mamá, ¿no? Que a veces la veíamos, que estaba en Córdoba, con vos, que no te dejó ni un minuto, ¿no? Fue sumamente importante, Daniel. Sí, mi vieja, me acompaño en todos lados, y ahora en Buenos Aires, también me va a acompañar, como tanto, como hoy, me acompaño, estando en Córdoba, me acompaño todo, también. Y estaba mi vieja, y mi viejo, y mi hermano, y mi tío, todos los días tenía distintas visitas. Antes de venir para Río Cuarto, ¿estuviste en la calera? Estuve en calera, en la casa de mi tío. ¿Y cómo fue ese, esa, ese pasaje ahí, en la calera, que quedaste ahí, para estar más cerca de Córdoba, por la duda, y cómo, cómo estuviste, ¿bien? Claro, me dieron el alta, en Córdoba, en el hospital, y me dijeron que me quedaron los días, estando en Córdoba, y lo más cerca que tengo, en la casa de mi tío. Y estuve ahí, y bueno, me dieron maña, comí, comí bien, me engordaba, así que, estuve bien, contento. ¿Cumpliste 26 ya, o estás en 25? Ahora, el 30 de septiembre, cumplí 6. Ah, bueno, bueno, vas a estar junto en, en la clínica, claro. Claro. Bueno, Daniel, muchas gracias por habernos, este, por habernos atendido, que en realidad, yo podría ir a hablar con vos, particularmente, pero me gustaba hacer esto, para que la gente te viera, ¿no? Y te escuchara, sobre todo. Así que, te mando un gran abrazo, y, bueno, buen viaje, y buena estadía, y buena recuperación. Muchas gracias, Dani, y muy agradecido, si amas con Argentina tú, y con vos. Gracias. 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 Gracias.